Oigan, ¿y qué creen? Pues ayer de repente, pues ya andaba yo en el Instagram, ya saben, ahí andaba yo viendo qué hacer. Y de repente, querido público, voy viendo que Talía sube un video en donde sale como solita, sale solita y sale hablando como de que ámate a ti misma, el amor propio, este, como que sola siempre, ¿no? De que yo ya, me dio a entender con este video de que como que diciendo, mira, durmiendo sola, ámate siempre, este, si no te tienes a ti misma primero, como que dije, ay, se me hace que esta mujer se anda ya, este, soltera. Dije, se me hace que Talía ya no está con todo mi motor y con esto nos quiere dar a entender que esto del amor propio habla de que, pues, aunque una pareja te falle o aunque no tengas pareja, pues tú tienes que salir, este, pues a flote tú mismo, tú misma, ¿no? Entonces yo dije, no, pues con esto nos está confirmando que ya está separada de Tommy, yo pensé, la verdad, sí lo dije, yo creo que estos ya, este, hubo bye, yo creo que sí, definitivamente le puso el cuerno con Leslie Show, con esta peruana, dije, yo creo que, este, Talía aquí nos quiere decir que efectivamente en su vida ya no está el Tommy Motola, yo lo pensé sinceramente. Pero, ahorita hace unos minutos nos vamos dando cuenta que Tommy Motola en su cuenta de Instagram sube un video en donde sale, este, agradeciendo a la Talía y compartiendo el Valentine's Day, dice, Tommy Motola, happy Valentine's Day to my one, a mi única y, bueno, a mi, una única y una, a mi one and only, que quiere decir mi única y solamente, Valentine's forever, mi Valentín for siempre. Talía, todos los días, eh, brindándonos amor y este brillo tan hermoso y amor en tu, a mi vida y a nuestra familia, you are my all and my, tú eres mi todo, siempre, te amo y te adoro mucho por siempre. Entonces, bueno, con este video, entonces ya me cuatrapié porque digo, no, Tommy, por un lado, Talía sube, este, que el amor propio y que amas a ti misma y aunque no tengas a nadie y bla, 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 y de repente Tommy, pues sube un video con muchas fotos de ellos y con este mensaje tan bonito del día del amor de la amistad, pues entonces yo puedo entender que, que están contentos y que están felices. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto, este, prefiero pensar que están juntos porque Tommy, pues hasta el momento, pues es el que está ahí como dejando en claro que hay una relación, lo demás eran, lo de un día antes, Talía a lo mejor lo subió como por el amor propio, pero bueno, vamos a ver si hoy Talía en sus redes sociales, pues sube algo del día del amor y de la misa junto con el maridazo. Bueno, porque pues sí, apuntaban bastante, incluso, ya vieron que salió una niñera diciendo que trabajó con ellos, que ellos no dormían juntos, ¿tú crees? O sea, yo no, yo la verdad no sé, yo no, yo no, me cuesta trabajo creer que están separados, pero pues no suena tan, tan, tan lejana la situación si es que Talía, este, pues, con las declaraciones de la niñera donde asegura que ya no dormían juntos y que llevaban mucho tiempo como que separados. Entonces, ¿ustedes qué piensan, querido público sobre este tema? ¿Creen que estén separados, Talía y Tommy Motola y que uno está como queriendo saber que sí siguen juntos, pero que Talía a lo mejor ya no está diciendo que esto va a ir? A ver, dice por acá Alma Paredes, y se escucha más madura bien por ella y qué padre que dé el ejemplo de no dejarse de esa gente abusiva. Mira, dice Danaya, wow, Talía dejó a Colunga que porque era joven para casarse, pero a los cuatro años se casa con Motola y ahora, ¿cómo está? Es que a lo mejor también, en ese momento, Colunga, a ver chicos, Colunga era un hombre muy joven en ese momento, Colunga estaba más preocupado en verse bien y en tener una carrera como actor consolidada que una pareja. Colunga es muy vanidoso. Y Tommy Motola, pues ya venía de dos matrimonios, ya venía, pues ya un hombre de edad, ya con mucha experiencia, eso también te puede dar mucha estabilidad. Yo pienso, ¿no? Que a lo mejor un hombre que ya no quiere jugar, que ya hizo, deshizo, que ya tenía su nombre, su fortuna, ya todo hecho, pues ya busca en luego más estabilidad. Que a lo mejor un galán de telenovela que estaba en su momento como Fernando Colunga. Entonces, ahí sí creo que por eso Talía se pudo haber enamorado de Tommy. Dice por acá, Amparo Coral, qué triste la vida de Talía, tener un pastel tan rico y comerlo por no engordar. Pues sí, ¿no? Dice Lizu, este, Talía, dice, Colunga no es de la comunidad, híjole, siempre se ha dicho, pero pues también la han sacado novia, también que andaban con Blanca Soto, dice que por ahí hasta vivieron juntos en Miami y todo. ¡Gracias!